Hoy no, precisamente por coincidencia, me acompaña uno de los cantantes venezolanos que sentimos más presentes gracias a sus hits. Te hablo por supuesto de Carlos Baute, que no hay fiesta o rumba en Venezuela, que no salga una de sus canciones y activen a todo el mundo y por supuesto también activó este estudio con su energía y su disposición y su simpatía. Por supuesto, también este episodio llega a ustedes gracias a mi agencia Whiplash, mi estudio espectacular Gravity y mi relacionista público Alejandro Trémola, además de mis super patrioncitos que una vez al mes ellos pagan 5 dólares o a partir de 5 dólares y tienen muchos beneficios, como por ejemplo un episodio exclusivo que solo lo pueden ver ellos después de cada invitado. Y si mira, no te puedes sumar a la familia de Patreon, tú me puedes dejar un review, un comentario, un share, un follow, lo que sea, que yo te lo voy a agradecer infinito. Y también en este punto de la conversación le tengo que dar las gracias por mucho a Solid8, que son nuestros sponsors el día de hoy, cuidadores de mis sueños, ya que mi esposo Juan Ernesto comenzó a utilizar estas banditas y me enamoré, los contactamos y por eso se convirtieron en parte de la familia chousera del día de hoy. Si tú quieres respirar un 20% más de oxígeno a través de la nariz, dejar tú de roncar o de que tu pareja ronque, esto te va a ayudar infinito, te lo recomiendo 100% y si quieres un código de descuento con tu primera compra, allá abajo en la cajita de información te estoy dejando un código. Aprovecha y vamos a arrancar con Carlos Baute. ¡Eh! ¡Estamos! ¡Súbete la mini! Acercate un poco, ¿qué haces? Ah, decime, vos pareces argentina, ¿viste? Acá. Ah, somos dos presentadores, ¿viste? ¿Qué que hiciste? No, pero te acercaste demasiado y me vas a oler al aliento y comí cebolla. No, ¿viste? Échate pa' allá. Anda pa' allá. ¿Eres bueno con los acentos? Anda pa' allá, no sé, ¿viste? Pa' allá no dicen los argentinos, pelotudos. ¿Cómo, pa' allá? Pa' allá, pa' allá no. No, anda pa' allá, viste. Anda pa' allá. ¿Cómo dicen? Anda pa' allá. ¿Viste pa' allá? Verga, si fue lo más famoso que hizo Messi. Anda pa' allá. No, pelotudo, es que mira a vos. Mira pa' allá. No, anda pa' allá, vó. Bueno, lo bueno es que no sabemos de fútbol y no sabemos nada de argentinos. Lo estamos demostrando en lo que estábamos haciendo ahorita. Mira, nos lo feité y se nota. No importa, no importa. Eso es... No, eso lo notas tú. Eso no lo nota nadie. ¡Hola! No, no, a las barbas. ¿Nunca te dejaste la super barba así? ¿Por qué? Yo no me he feito. ¿Tú te he feito? Qué gracia. Odio a la gente. Mira, odio a la gente que es lampiña y odio a la gente que come y no engorda. ¿También eres de los que comes y no engorda? Mira qué estúpido es. ¿Tú? O sea, entiendes que eres de los favoritos de Dios. O sea, Dios hizo una lista de gente. Sí, porque tú eres... Sí, a ti te hicieron. No, 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 no me vas a venir a Chigüiría. Mira, empieza el programa que está en ella buenísimo. Ya empezó el programa. Ya están dando. Mira, está ya contando en los minutos. Me encanta. Bien hecho. Me encanta este programa. Dale, hacé lo tuyo. ¿Qué haces? No, no para allá. Dice que no es argentino, no. ¿Cómo no vas a ser favoritos de Dios si comes lo que te da la ganada? ¿Tú sabes que si yo tengo un genio, mi primer deseo es ese? Yo tuve un problema que tenía que comer pastas en la mañana. Porque era extremadamente delgado. Entonces hay dos cosas. Eso no suena a problema, Carlos Bauta. No, sí, porque era muy delgado. Tenía complejo por flaco. Es verdad, eso también pasa. Yo tenía que comer pasta cuando nadaba. Yo hacía natación. Yo también, yo también. ¿Hacías natación? Hice cinco años de natación en Naciones Unidas. Tuve federado. ¡La piscina más fría de Venezuela! ¿Eh? ¿No? Sí, bueno, no se me acostumbré. Coño, está la neverita ahí. No, ahí no está la neverita. Ah, la neverita. Horrible. No, no, la que estaba cerrada. La pechada era horrible. Sí, pero yo nadaba en la Olímpica. No, men. Dios. Yo me acuerdo, mi última competencia. ¿Está todo bien con la... No, que está como raro el... Le cambiaron las ruedas. Tenemos unas ruedas tuning ahora, entonces estamos ahí pelando. Yo me acuerdo mi última competencia ahí que se puso en Venezuela de moda la perinola y era todas las gradas claca, 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 dándole la idea de la perinola. ¿Eso qué año? No me acuerdo. Ahí me... La idea de la perinola. No sé, tenía 15, 16 años. Yo tenía... Yo tenía 11 años. O sea, no me acuerdo. En el 87. Déjalo así. Más o menos. Sé que la gente saque su cuenta. ¿Ah, y te gustó? No, 87 no. Que 87, 7, 4. Dios mío. Bueno. Tampoco sabemos matemáticas porque tampoco sé contar eso. 7, 4, 7... No, 85. 85. En el 85. Estabas ahí entrenando en las Naciones Unidas. Sí. Yo en esa piscina y la de la Simón Bolívar, si tú llegabas medio atontado así... No, no, no. No, no, es terrible. ¡Uñame la escena, rapito! Sí, no, no, pero en creerse. ¿Eh? O sea, no, no, total, total. Mira, pero ¿cuánto tiempo nadaste? Yo nadé mucho tiempo. A mí me metieron en natación desde muy, muy chiquita, como cinco años, a los cinco años, porque tenía la... Me iba a dar escoliosis, pues tenía ya la... La espalda. Bailando como Shakira. Entonces, pero me retiré como a los 15, 16 años porque era una gafa. Ah, mucho, mucho. Y estuve federada, y sí, pelo verde, todas esas cosas. Claro, el clor, yo también tenía pelo verde. Y no te fastidiabas, no te bulleaban por eso. Sí, ¿verdad? No, 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 no. Yo decía, sí, yo hago así, y me pasaba los pelos para allá. No sé, hay un tipo de bullying que a uno no le afectaba y lo manejaba bien. Hoy en día creo que le dicen eso a... No sé, no sé si es por el latino, ¿verdad? No, yo, o sea... Somos más buliosos. Sí, no, y el venezolano. Sí, ¿no? O sea, a mí me decían, yo decía otra cosa, o sea, directamente. Entonces, nunca tuve ningún tipo de complejo con eso. No sé, porque yo ahorita he convivido como con dominicanos por todos lados, y eso también es tanca, 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 tú y tú, pa. Y no, no pasa nada, ¿no? Siento que la gente... Los mexicanos también son rápidos. Los latinos, los latinos somos así. Sí, sí, sí. ¿En España? ¿En España son un pelito más diferentes con esas cosas? ¿O también hay...? Es que depende. Bueno, ahí, no sé, hoy día los niños han cambiado muchísimo. Hoy día yo digo que está la policía correcta, ahorita no se puede decir nada. Dios mío. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, por lo menos en tu casa, que te puede haber metido en problemas? Que tus hijos te dicen, no, papá. No, todavía no, porque son muy chiquitos. ¿No te han regañado todavía? No, es que tienen siete años, el mayor, entonces nada. Pero, Dios mío, hoy día están en entrevistas. No, eso no lo puedo decir, no, eso no lo puedo decir. No, porque no lo puedo decir, sino que hay que tener cuidado con lo que dices. Hoy día, pa, ya tienen el... Es que sacan una frasecita de algo que tú dices y te pueden cancelar, echar la cancelada. Y más, inclusive, yo me acuerdo estando en España que dije, no, ¿qué tal? Que eso es bullying. Me decían, no digas eso. ¿Por qué? No, no digas bullying. No digas eso, eso no es cómico. Y yo, Dios mío, eso no lo podía hacer. Y siquiera decir bullying. Sí, la gente está... Bueno, mí, mi sobrino de cuatro años, yo le digo a él gordo de cariño y... Y ya te dije... Y me dijo, me dijo, él. No, yo no soy gordo, eso es bullying. Y yo, oh, no, pero yo te lo digo de cariño, pero no sé qué. Pero que es increíble. Me imagino que los colegios ahorita están subiendo el volumen a esas cosas. Que está bien, porque fíjate que él ya estableció su límite, y que no quiere que yo le diga gordo, pero lo mío es de cariño. Mi mujer es delgadísima y le digo gorda. O sea, qué tontería. Ajá, ajá, ajá. O sea, qué sé yo. Esa era la forma en que uno le dice a la pareja los venezolanos. Gorda, gordo. Sí, gordo, gordo, sí. Bueno, a mi papá le decían el flaco, pero era muy flaco. Era muy flaco. Pero mi mamá no le decía gordo. ¿No le decía gordo? No sé. Yo creo que ahí sí se acostumbraban a decirle, ¿qué pasó a flaco? ¿A qué le decían? Pero flaco también es cuchi, y también lo he escuchado, que es bastante típico. Ah, bueno, y en Argentina. Flaco. ¿Qué haces? Pásame, flaco. ¿Qué haces? Flaca, pásame, sí, viste, la botella, todo. Charlie, del 1 al 100, ¿qué tan fastidiado estás de hacer entrevistas estos días? Con toda sinceridad, porque nosotros sabemos que es un gaje del oficio. No, pero está especial. No, no, pero me dijeron. Eso le dices a todos. No, pero es diferente. Es más, yo ni sabía que ya tú estabas en la entrevista, por ejemplo. Sí. Y yo pensé, arrancamos, y arranco de serio. En verdad, sí, ya eran siete minutos. Sí, sí, sí. Sí, ok, pero la parte de cuando uno saca un disco, cuando tienes algún proyecto nuevo, cualquier cosa, esto tiene que ser como lo más pesadillo, ¿sí? Bueno, lo que más me gusta es hacer la gira de concierto. ¿Ah, sí? Claro. Pero eso no queda tan bien seco como una rama. Sí, pero no te cansa, o sea, no te cansas, solamente cantas, y estás con tu colega, y la pasas bien, y conoces sitios, ciudades, maravilloso. Ok, entonces. En cambio esto no, ahorita estoy, y no, hacemos, no puedo hacer nada. En cambio el otro día, en cambio cuando haces concierto, es solo el concierto, listo. Ok, y ahorita te estás tomando como más tiempo, o te vas a tomar más tiempo entre concierto y concierto como para disfrutar un poquito las ciudades, o no, es así también. No, depende, depende, pero si puedo hacerlo, yo a veces ocurre que, por ejemplo, si es un sitio muy lindo, le digo a mi familia si está en vacaciones. Claro, que te alcance. Vénganse y tal, vénganse conmigo, eso lo hago, porque también hay que vivir un poquito la vida. ¿Verdad? O sea, que uno tiene que agendarlo. Y yo antes, ahorita menos, porque ya son una familia, y es complicado si el ir es muy largo, si son muchas horas, entonces dices, no, si son siete horas en carro, no, o sea, una locura. Vas pensando en tus niños, pero antes que yo estaba solo, yo me iba con mi pareja y le decía, mira, que vamos a estar cantando en la playa de Cádiz, no sé qué, quedaba con mis colegas, surfeaba, o sea, estaba con mi pareja, increíble. Sí, había los tiempos, e inclusive yo me levantaba más temprano para poder disfrutar de donde estaba y conocer, pero ya con familias diferentes, trato de hacerlo, pero si no que aburrido solo cantar, trabajar, 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 o sea, si puedes hacer un poquito de ambas, genial. Pero eso está muy chévere, porque yo creo que nuestra generación, he ido aprendiendo de las generaciones nuevas, de darle tiempo a la vida, porque a nuestras generaciones le decían, tienes que ir extra milla trabajando, porque, y hoy en día nos dimos cuenta que eso es pura paja. No, 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 hay que hacerlo, hay que disfrutar la vida. Mira, una de las cosas que yo aprendí de España es que allá se vive para, se trabaja para vivir, se trabaja para vivir, y aquí, que estamos en Estados Unidos, y muchos países de Latinoamérica se vive para trabajar, que al final, independientemente de lo que sea, se te pasan los años, y después dices, ¿cómo disfruto de mi familia? Además, me pasó que yo, hubo un parón que hice a nivel internacional, porque dije, bueno, hoy, hoy, hoy te puedo mostrar la fotografía, además, pásame el teléfono, hoy justo mi esposa me mandó un acto de la niña, que le dieron una medalla a la niña de cuatro añitos por el valor al respeto. Entonces, me parece muy bonito, porque es un colegio que tiene muchos valores, y dije, ¿cómo me perdí yo eso? Entonces, así, me perdí un montón de cosas del niño, y yo dije, no me voy a perder más. Mira, aquí está mi niña, lo emocionaba, con su medallita. Con su medalla, ay, no. Y entonces dice, ¿cómo yo me pierdo eso? Y me perdía, a mí dijo que sí, los primeros pasitos. Claro. De primero, cuando dijo la primera vez papá, y dije, no puede ser. Dije, paro aquí, ya se acabó, voy a trabajar en un par de países, y listo. Entonces, gracias a Dios lo podía hacer, y así fue. Pero ahora ya, cuando le quitamos el pañal a la más pequeña, ese fue el trato de tomar la maleta y punto. Vaya, vaya, déjese una vuelta un ratico. Sí, sí, está bien. ¿Y lo extrañabas? O no tanto, o sí, o no, o partes. Lo que pasa es que es complicado irte tanto tiempo fuera de la familia, porque también hubo una etapa que ya yo estaba acostumbrado a viajar, ir, venir, ir, venir, cuando vino la pandemia. O sea, claro. Ahí sí lo extrañaste mucho. Pero aparte, no, fíjate que yo no, porque yo estaba viajando muchísimo. Y ahí me apegué. Tu pausita. Ah, ok, ok. Y me apegué. Entonces fue lo contrario. A mí me encanta la familia, me encanta estar en mi casa. Y porque ya siempre he viajado mucho, entonces casi que es lo que, yo disfruto más una comida en la casa de un amigo o en mi casa, que en un restaurante. Ya estoy, ya estoy hasta arriba, o sea, cuántas veces estoy en la calle. Y que además la vida allá en España es mucho de calle, ¿no? La gente va mucho a la calle, entonces, y todos los restaurantes son buenos, bonitos, baratos, entonces también como que todo se presta para que uno esté mucho en la calle y no lava plato en la casa. Entonces te puedo entender eso. Sí, sí, sí. Yo soy de ese estilo, yo quiero que no lava plato. Estoy completamente de acuerdo. Ah, está bien, coño, no sabía que eras tan casero. Me acabo de recordar algo que me contó Juan Carlos García de ustedes jugando, eras tus paletas en la playa. Sí. Con las tanguitas. Tanga le paro, sí. No, sí, haciendo la, ya sabemos, el comercial este de cigarrillo y tal, sí. Él me decía, o sea, él me lo justificó porque tenía que grabar las novelas y él decía, yo no quiero ese monceado feo. Bueno, a mí me pasó, pues yo surfeo, sigo surfeando. Ok. Yo tengo la marca del short y me acuerdo que me dijeron, oye, que hay un casting muy importante, los cigarrillos tal y no sé qué. Y yo, yo digo, yo tengo la marca del, o sea, horrible. Era negro de aquí para abajo, negro y de aquí para arriba. Blanco, super, comercial de detergente. Me maquillaron las piernas. No. Ah, pero tú entonces no te quisiste poner la tanguita, solo fue Juan Carlos. Y entonces me dijeron, te tienes que poner traje de baño. Y yo, ¿cómo? Sí. Y yo, o sea, yo solo lo usaba para el, para la natación. Natación, claro. Entonces me puse mi traje de baño arena. Ajá. Porque yo no tenía tanga. Pero espérate. Cuando a mí, espera, cuando a mí me ponen el traje de baño. Ah. En la, en ya, porque al final hice cuatro campañas de estacón. Ah, pero. De cigarrillos. Y te pusieron uno que no era como el arena. No, no, no. Yo dije, papá, no. Y yo estaba ahí total. Y entonces dije, no. Se lo estaba ahí. Y no. Y me puse. Ni te voy a decir lo que me pasó. No, no. Tienes que decirlo. Tienes que decirlo. Se sale todo. Y yo, no, ¿qué pasó? Esto no. Te lo juro. Y dije, ya está. Mira, cambiame el traje de baño, loco. O sea, que eran tangas, tangas. Y yo maquillé. A mí me maquillaron las piernas. Porque tenía la marca muy fuerte. Qué fuerte usar tangas. Pero bueno, que es increíble que yo haya quedado. Porque yo veía. O sea, yo no soy del cuerpo fit de Juanculo. O sea, por ejemplo. Bueno, Juan Carlos. Ah, sí. Le decimos Juan Carlos. Juan Carlos García y todos ellos. Que estaban súper fuertes. A mí era, yo creo, por la boca y los dientes. Ok. Y ya está. Ya. Salía ahí. Pero no era por el cuerpo. Y bueno, ahí quedé. Y yo decía, no entiendo por qué estoy aquí. Y con la marca esta. Pero bueno, al final. Quizás vieron que tú eras como el más fiel a todo el tema de la playa. Con tu tema de surf y tal. Y tenías la pintaca. Sí, este surferito de verdad. Ah, y entonces sigues surfeando ahorita. Pero ya no te pones tanga. Importante. No, no. Nunca, nunca. O sea, nunca me puse tanga respetando los que lo usan. Pero solamente para natación. Déjate cosas. Hay cosas, hay cosas. Porque tanga, es lo que dices tú. El de natación no es, es como los brasileros, pues. That's ok. No, el normal no pasa nada. Pero el banana hammock, como dicen los gringos, no, no. No, eso no va para el baile. Eso sí es mata pasión, men. Te lo juro, eso sí es así como. ¿Verdad? Es como. Es de alergia. Sí, sí, sí. Inclusive hay un short que se llegó a usar que es como muy cortico. Tampoco. O sea, no. De para como fútbol, así. O sea, shortcito. Más corto. O de playa, dices tú. Sí, de playa. Verdad que es como, o sea, el normal es como por aquí. O por aquí es normal. Sí, sí, sí. Pero es que hay uno que se puso como de moda aquí y yo dije, no. No puedo, no puedo. Eso es lo italiano, bebé. Lo italiano empujando la cosa va para arriba, para arriba. Sí, sí, total. Y los tipos, es increíble, pero les queda bien. Usan los shortcitos que son como líquera y le quedan. Y yo digo, increíble. Pero me tienen que tener cuerpo para eso. Bueno, no lo sé. Cuidado. No lo sé. Aquí en Miami hay un viejito que es muy famoso, que usa ahí el hotel en la playa, con esas nalgas tristes, así chorreadas. Y de verdad, mira. Y es feliz. No, es felicísimo. Tiene mejor bronceo que todos nosotros. Mejor bronceo que tú en el comercial, sin duda. Eso está bien. Eso no pasa nada. Se lo complejo. La vida no, qué bueno que no tenga complejo. Ok, pero si yo, si una persona, por ejemplo, tú me hubieses pichado a Juan Carlos en aquella época, porque Juan Carlos llegaba con su tanga, yo, para mí eso es, ahorita hay una palabra que está muy de moda en Estados Unidos, se llama los X, que es como esas cosas que te dan como alergia y que tú no puedes salir con más nada, con esa persona. Oye, pero es que Juan, o sea, es Juan culo. Está bien. Él no se puede poner ese tango. Pero se pone, y él me dijo que lo usaba y lo sigue usando por los siglos de los siglos, las tangas. Mentira. ¿No? Ay, no sé. Estoy inventando. No, no creo. Puede ser que sea mentira. Ok, no estoy inventando. Voy a verlo, voy a verlo. No, pero yo lo he visto en... No. Está bien, pero ponte. Para mí eso es un nick. ¿Qué sería un nick para ti cuando conoces una chama por primera vez? Bueno, ya tú estás felizmente casado, gracias a Dios, pero en su época. A mí el Arturo de los Ríos hace poquito me dijo cuando tienen como bolitas de sobrante en la axila. O pelillo. Bueno, pero eso está ahorita, tú sabes. Yo lo respeto, pero no. Claro, bueno. No, no, me echo para atrás. Hay espacio para los gustos. Me echo para atrás. Exacto. No, no, no. Ah, pero tú sí, yo no. ¿Por qué yo no, Carlos? Viste, ya empezaste con el video. Ajá. Sí, ay, un femenino de la igualdad. La igualdad de qué. No, no liemos. Oye, no, afeitarme. A mí, tú no te afeitas la cara porque yo me tengo que afeitar la axila, Carlos. No, la el... Mira, ellos están poniendo ojo. No, cuido con la igualdad. No, la igualdad. No, no, no. No, no, el hombre... No, no, a ver. Hay cuestiones de gusto. Sí. También tiene que haber espacio para que te guste una mujer que no le importe afeitarte. A mí me encanta el caballerismo. O sea, me encanta que yo te... Que si tú tienes... Sí, porque si hay algo muy pesado, yo te puedo ayudar. O sea, te voy a decir cosas que a mí me dieron shock emocional. El de repente fui a abrir la puerta a un hecho que me dice, no me abro la puerta y yo... O sea... No, no, tampoco así. O sea, no hablamos... No es necesario. No, tampoco así. Yo puedo abrir la puerta y yo... Bueno, sin duda. Sí. Yo sé, yo también, pero simplemente adelante. Nada, sí. O sea, ese tipo de cosas que se pierdan tampoco así. Igual si te digo, porque esto lo estábamos también hablando recientemente, yo creo que el feminismo ahorita llegó como un extremo que dentro de las mismas mujeres ya supuestamente se están cansando algunas y están queriendo volver a ser como la mujer tradicional. La normal, sí. La que sí quiere quedar en la casa o cuidar a los chamos o... O sea, si quieres, puedes seguir trabajando y todo lo que te da la gana, pero no ese push así. Y es porque cuando las cosas llegan quizás a un extremo muy loco... Es que todos los extremos se tocan y son negativos. Ya, estoy de acuerdo. Los extremos son fatales. Sí, son. De verdad. Y se dan la vuelta, mira. Llegan aquí y dan la vuelta y dicen, Dios, al extremo todo es negativo. Los extremos y los fanatismos. Toda la cosa que es así como muy loca, impuesta, no voy con eso. Yo también, estamos en la misma página. Muy bien, muy bien. Seguimos con el programa. Estamos en la misma página. Mira, yo había que... Bueno, pero eso es lo único que te daría entonces, Ick, una axila pelúa. Así de entrada. O sea, son cosas locas como medio insane. Por ejemplo, había gente que decía... Coño, los dientes con zar feos, ¿no? Oye, pero tú solo puedes solucionar que quizás tienes una enfermedad. Como yo el pelo verde. Tú sabes que a mí con la natación se me manchaban los dientes también de marrón. Y me decían, ¿no te cepías los dientes? O sea, no me afectaba, pero para nada. Y era por el pH de la piscina y mi diente. Bueno, pero me estás diciendo que te diga o no te diga uno. Eso es raro. O sea, no, que te diga los dientes muy sucios. Si te diga los dientes sucios es feo. Con unos brócolis ahí del almuerzo. Sí, es raro. Y las caroticas ahí, unas caroticas, unos frijoles, no sé. Ajá, pero es la mujer, es tu esposa. El primer día que estás conociendo a tu esposa. Y tenía los dientes como unas quinoas. No pasa nada. Le digo, mi amor. Oye, le digo, yo no tengo problema, no tengo filtro. Oye, flaca, mira. Hermoso, tienes ahí. Exacto. Sí, total. Ok, entonces tú eres la gente como yo, que si le ves a alguien un moco. Le digo, tienes un dólar. Tienes un dólar ahí. ¿De verdad? Ah, claro. En vez de decir un moque. Y yo dices, tienes un dólar. Qué fuerte. Uno de los verdes. Ah, pero si estás conociendo a alguien. Se lo digo. También de una, sí. O sea, un policía. Porque esto me pasó. Un policía me paró, estúpido. Este policía me trató muy feo. Y yo le iba a decir que tiene un moco, pero no le dije nada. ¿Le dirías a un policía si tiene un moco? No, si no lo conozco, no. Te dice una persona que conozco. Ay, Carlos, pero ahí va. Me pasó el otro día con una amiga que estaba ahí escotada y se le estaba viendo el pezón. Y yo, flaca, mi amor, súbete aquí. Ah. No sé si era que lo quería enseñar o qué, pero, mi amor. You never know. You never know. Y yo creo, igual se lo subió un poquito, no tanto. Yo quería. Creo que estaba yo poniendo un poquito, bueno. Pero yo como, o sea, flaca, se te está viendo. A ver. ¿Qué pasó? Yo también soy, yo soy partidaria y que hay que decirlo. Pero ¿por qué no lo dices? Claro. Bueno, porque la gente. Por el cierre, la gente que se le queda con el cierre. Y tú estás ahí como, por eso sí, yo, le súbete el cierre. Ok, pero ¿y no te da angustiecita cuando te dicen a ti esas cosas y te da demasiada pena? No, gracias. Yo también, yo también. Pero gracias, no pasa nada. Yo también, yo también. Yo tengo mi anécdota más, más lucky, que estaba que si en un concurso y me comí una fresa llegando a una cena y cuando me monto en el autobús de regreso de la cena, me dice, coño, viene. El verde, la parte verde o el rojo. No sé qué carrizo me acuerdo, te estoy hablando que eso fue como en el 2006. Una, una semilla que así y yo, toda la noche, era una cena como embajadores y un poco pero nos pasa a todos. Yo sé, pero de una vez tú piensas. Yo lo digo, yo lo digo. Claro, tú de una vez piensas, esa gente no sé si yo lo digo. Como cuando alguien pasa una flatulencia en un ascensor que tú sientes la necesidad de tú aclarar que no fuiste tú. O sea, viene cualquier otra persona al ascensor y tú dices, coño, te lo juro que yo no fui, pero si tú dices, yo no fui, es peor. No, pero es terrible, es peor, es peor. Es peor, es peor, es peor, es peor, es peor. Claro, o en un avión, en un avión, se anunció el baño. No, esas cosas no, es mucho. Sí, y raro también, Dios, por favor, se te imagina. Por favor, contrólate ahí. Autocontrol, autocontrol. Bueno, yo si estoy con amigos, lo lanzo. Porque con amigos uno se vuelve loco. ¿Ustedes los varones tienen alguna cosa? O si no digo, ah, bueno. ¿Algo lanzo? Digo, ah, bueno, qué lindo. No sé, dices algo. Qué cuche, qué bonita esa reunión esa de tus amigos. Sí, imagínate el ascensor así, hermoso, qué bonito. Pero yo te voy a decir algo, para mí no hay nada más gracioso que una flatulencia voladora. O sea, como que tú le vas viendo la cara a la gente, como le va cambiando, y me da demasiada risa. Si fui yo o no fui yo. O sea, sea como sea, me da demasiada risa. Claro, viendo a la gente. La gente como de repente así, es muy bueno, se empiezan a tapar la cara. It's hilarious. Hay cosas que me dan mucha risa, esa es una de las... ¿Cuándo fue la última vez que te moriste de la risa? ¿Te acuerdas? No, ahorita mismo en el... ¿Qué pasó? Ay, mira, nos tomaron el rancho aquí. O sea, no, mira. ¿Qué pasó? Es que yo no sé por... Ah, ya sé. Porque estábamos en el carro. Ajá. Y estaba el conductor. Ajá, ajá. No digamos los nombres. El conductor. Ajá. Y entonces, uno de los que está con nosotros hace... Y mira, o sea, te lo juro, este hombre que está aquí, que tiene un infarto, la conductora... Bueno, y te lo juro, me dio un ataque de risa por los brincos que pegaron, pegamos todo. Pero, ¿quién hizo el had? ¿Tú hiciste el had? Conmiguito. Qué feo. Conmiguito. Qué feo. Qué feo. Santiago. Menos mal que lo hizo sin coche delante, ni nada, dale. Qué feo. Pero eso fue ahorita, hace... Es que la gente asusta... Cuando asustar a la gente da risa. Eso siempre va a dar risa. Es como... Es como una de las cosas... Sí, me gusta. ¿Sí? Tengo que decir. Lo lamento, pero me gusta. A mí también. Y cuando la gente se cae, también me da risa. O sea, a ver, que no se murió, todo bien. Cuidado, cuidado, que está la policía correcta. Que la gente se cae de risa cuando te caes tú. No, no, yo veo programas con mis hijos de eso. De caídas de bebé, de no sé qué, y de animales, y te ríes. Brutal. Eso, sí. Una terapia de risa. Estoy de acuerdo, 100%. Publicidad, muchachos. Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Y conseguir eso hoy en día es demasiado complicado. Básicamente, ustedes ya lo saben. Y me ayudaron a crear el concepto de este podcast. La imagen, el logo, esto que ustedes están viendo acá atrás, el branding, las animaciones, todo esto, yo lo tengo demasiado disponible a toda hora con un chat de WhatsApp. Y el proceso, además, fue súper divertido. Tú tienes una idea de negocio, quieres renovar la imagen de tu negocio, que ya están dando. Ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, y básicamente van a crear una marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando. Y son los que necesitas. Síguelos en arroba Wplash en Instagram, donde siempre están dejando datos y contenido súper útil. Y ahorita, por supuesto, te voy a hablar de este estudio maravilloso, suave, suavecito. Gravity, que es el estudio soñado de Miami, donde tú puedes hacer cualquier tipo de producción o contenido. Desde sesiones fotográficas, puedes hacer un live, puedes hacer lo que se te ocurra. Hasta esto, esto es un podcast. Ya sea que tú seas el producto, obtienes otro producto que tú quieres promover o que estás trabajando, tú tienes que venir aquí a explotar tu creatividad y crear entonces nuevas vías para seguir creciendo. En equipos de la más dura categoría, gente increíble, espacios perfectos. Aquí te puedes maquillar, puedes hacer absolutamente todo. Así que no esperes más y láncate a contactarlos y los consigas en Instagram como arroba Gravity. Créeme que no te vas a arrepentir, te van a simplificar y facilitar la vida. Y por supuesto, otra persona que me facilita a mí la vida es Ale Trémola, que es mi relacionista público, que me ayuda, me contacta, promueve todas mis cosas en diferentes medios cada vez que yo tengo una noticia nueva a compartir. Y eso también lo puede hacer contigo, con tu producto. Así que lo buscas también en Instagram como arroba Ale Trémola. Y en este punto también te hablo de Patreon. Patreon es un espacio donde ofrecemos contenido exclusivo. Básicamente un sitio donde como OnlyFans, pero no te quitas la ropa y ahí no pasa nada de lo que te estás imaginando. Ahí básicamente tenemos un episodio exclusivo después de cada episodio. Tenemos NotiDiani, que son las noticias de entretenimiento más importantes y destacadas de la semana, que lo hago yo solita y eso es demasiado apetit. Comité delicioso. También estoy dejándole siempre contenido ahí útil. Bueno, tienen varias cositas por allá. Siempre les digo que el link está ahí abajo en la cajita de información para que vayan y curucuteen, que a partir de 5 dólares al mes tienes un segundo, deja el show todos los, no, cuatro. Deja el show extra, ¿ok? Entonces vaya, aproveche y disfrute. Y ahorita sí, continuemos con el episodio del día de hoy. Mira, contigo yo había anotado para conversar si tú eres una persona picada y que tiene que pasar para que te molestes. Si te has molestado cuando te echan vaina. Pero no creo, porque me acabas de decir que se caen apegos en un ascensor. Entonces no creo que seas muy susceptible. No, 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 no. Soy picado en deporte. En deporte. Tienes toda la cara, porque yo también soy. A ver, o sea, estamos jugando ping pong y me quitan un punto y no, lucho. ¿De verdad? Lucho mal y digo, no, o sea, puede haber problemas. ¿Pero te picas de que te vas bravo así a ir a la casa? Sí, estoy molesto y no me hables más. No, no, o dejamos de jugar, o sea, vamos a arreglar. ¿O gano o dejamos de jugar? No, no, pero no me roben los puntos. O sea, me odio las injusticias o no, no me roben. No me roben. Y con el deporte también eres pasional de que sigues algún equipo, ¿cierto? Ahorita que estás en España, no eres así. A ver, sí te importan tres pepines. Era muy del Madrid. ¿Hasta qué? Hasta los galácticos. Después de los galácticos, poquito a poco, me fui separando, pero también por qué? Por mis hijos. Claro. Por eso. Ahora más adelante igual, con el peque, con Marco, lo que quiero es meterlo, los tíos ahí. ¿Le gusta, sí? Para el surf. Ah, al surf. Sí, al surf. Me encanta y es un deporte que yo quiero practicar con él y el esquí también. Y ahora nos vamos en Semana Blanca, en enero, que es un plan bonito de familia, ¿sabes? Porque al final tú lo puedes hacer con 70 años, ¿sabes? Igual que la bicicleta. Un paseo bonito. Entonces puedes esquiar con... Ellos irán a toda máquina, yo a mi ritmo, pero estamos compartiendo todo. Claro. Es como la excusa chévere para... Es bonito, es bonito. Y el surf también. Bien, entonces, lo que pasa es que donde fui, que hay una escuela de surf, que es con olas y tal, artificiales, para no irte hasta la playa y todo eso, es a partir de los nueve años. Entonces, bueno, le quedan dos añitos más, pero ya ha ido conmigo un montón de veces y está como loco y yo le pongo video, ya yo le puse video, no sé qué, viene conmigo a la playa. Ya se ha metido en la playa normal, pero complicado lo de las olas, o sea, tienes que... Y también el mar, tú sabes, que hay respeto, respeto. Ok, y a los otros chamos no les gusta, a la gordita. Y a las niñas, a las niñas les gusta, no, a las dos les gusta el surf, igual. Lo que pasa es que, ahí voy a ver, porque la madre le ha regalado ponis, y entonces yo dije, regala tablitas de surf, cada uno con su regalito. Pero los míos son un poquito más accesibles. Está bien, está bien. En una tablita de surf, ahí yo bajo la media y le traje así un poni. Yo le dije, pero ¿por qué le conviene al papá? O sea, ¿ves? Es increíble. Te veo, te veo. La mujer está... Pero en defensa de tu esposa, siempre nos regalaban unas cocinas de juguete, así que es una mejoría que nos estén regalando unos ponis. Así que agradecido. Y es increíble, pero eso es verdad. Para apartar a los niños de malas cosas, el deporte es importantísimo. Totalmente. ¿Tú qué le hiciste? Totalmente. ¿Tú qué le hiciste? ¿Por qué? Llegas agotado, llegas reventado. Si tienes competición, dicen, no merece la pena irte ni con droga, ni alcohol, ni... ¿Sabes lo que te digo? Las fiestas. Dicen, no. Tienes una vida sana con el deporte. No tienes tiempo y... No puede. No, no. Y aparte hace el ridículo. Hace el ridículo. Estás ahí, que te gusta la natación y... Ay, qué dolor de cabeza. Me gusta latar. No, no, no. No hay chance. O sea, puedes hacerlo, pero no... No la vas a dar. No la vas a reventarte. No, tú estás loco. Y después de todo lo que entrenaste en natación, sobre todo, que dejabas de entrenar un día y te despichabas. Y lo matabas. Sí, sí. No, me hagas tú de esta manera. Exactamente, exactamente. A mí me pasó una vez... ¿Tú te acuerdas en los colegios en Venezuela que te llevaban un fin de semana como un campamento o cosas así? Ok. Yo tenía unos panamericanos, una competencia así súper dura y tenía este viaje así. Es mi quinto año, ¿sabes? Nunca voy a tener esta oportunidad otra vez. Estar con mis amigos en un campamento. Voy a dejar faltar el entrenamiento del sábado. Mal. Pésimo. Mal. Es lo que te digo un día. Pero me espiché que mi entrenador me decía, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Y yo, bueno, porque hay que vivir. Y en verdad, un campamento plan vacacional, tú cantando, o sea, tal vez que rumba, sexo, droga y rock and roll. Pero te despichaste. Me espiché horrible. Como que lo aprendí demasiado. Y eso, entonces, es bonito lo del deporte. O sea, es tratar, y por eso estamos buscando, ahorita nos metimos en tenis, las niñas hacen ballet, el niño hizo fútbol, ahora está en judo. O sea, que practiquen deporte hasta que encuentren uno que les guste, ¿sabes? Y cuando les guste uno, ahí... Estoy pensando en mi mamá, no me... O sea, como que a mis hermanos sí les iba a escoger mucho. Yo era la hija esa que le decían, haz esto, y yo, ok, ya está, whatever. Y hice natación. Pero no me gustaba tanto natación. Me parecía, llegó un punto, dime tú, que estás como muy solito ahí, tú nadando ahí, estás aburrido. Yo prefería echar broma, fútbol, me hubiese metido en bolígol, fútbol, y así yo siento que es más divertido. Bueno, yo estaba en natación porque cuando llegué a las Naciones Unidas, yo me iba como tres horitas antes y jugábamos baloncesto o básquetbol. Con todos los deportes, sí. Bolígol. Había unas mesitas de ping-pong, fútbol sala. O sea, yo iba por el pre. O sea, yo terminaba las tareas. Yo terminaba, era, llegaba muy temprano a la casa después del colegio, comía, hacía mis tareas y me iba a jugar. Entonces era espectacular. Y lo último que hacía era la natación. Lo que pasa es que tenía buenos tiempos y me federaron y tal, pero yo no quería competir porque yo hacía trampa. ¿En qué sentido? Que yo no era el mejor nadando y más, siempre quedaba entre los penúltimos, antepenúltimos, o sea, pero tenía buenos tiempos si hubiese entrenado. Pero yo decía, yo vengo a jugar. Ah, a pasar la vida. Sí, es lo que te digo. Yo quería que si el fútbol, sala, yo quería practicar lo de antes. Pero me gustaba la natación, pero tenía buenos tiempos. Pero me gustaba la otra. Es el compinchamiento que trae el deporte. Exactamente. Ok, mira, de todas las cosas que jugamos y de los deportes, ¿a qué crees que sí nos ganarías a todos acá? ¿Al fútbol? Pimpón. Estás loco que tú no has jugado a pingpón contra mí. Mira, mira el picado ese. Estás loco. Y Santiago, ah, no, no. Tú me dices que hay una mesa en Wynwood, vamos a jugar pingpón. Tú unas clases. Nah. O sea, ¿tú sabes con qué aprendí? ¿Quién me enseñó un sordo mudo? ¿De verdad? Una máquina, una máquina de la Nación Unida, no olvidaré nunca a ese señor, era una máquina con ceñita y tal y jugaba como él hacía el chino, que es así, con la tabla así, que es muy complicado. ¿Como un swing así? No, no, no. O sea, agarraba la tabla así, o sea, agarraba la raqueta así, así. Y yo aprendí, no, ese lo juego, pero al final sí. Y jugaba mi forehand, mi backhand. Mira, está. O sea, pero bien, eh, cuidado, que jugué mucho, o sea, y eso lo dice lo de la natación, antes de la natación. Antes de la natación, ¿ves? Sí. Me encanté, me quedaba, o sea, muchas veces no jugaba nada así, no solo pingpón con cuando estaba él, me quedaba con él y me dice tranquilo, yo te doy clase, todo eso me hacía así y era espectacular. La verdad que es un tipo que le agradezco mucho. Y no pienses que ese deporte es demasiado como de, porque uno si te desesperas y le das duro a la pelota, pierdes, entonces es como un control y todo loco. Un autocontrol, porque al final sí, exactamente. Viste que sí he jugado pingpón, yo he jugado en el colegio, pero jugué pingpón. No, mentira, no jugué a nadie, pero deporte. No, yo sí, yo sí. Y aparte tienes que tener cuidado porque hay gente que juega tenis, pádel, pingpón, todo es diferente, todo es diferente. Bueno, y estás pegado ahorita con el pádel y todo eso, que todo el mundo está ahí súper, súper pegado. Yo lo hice en el, del 99 al 2004, más nunca. ¿Por qué? Bueno, porque fue la época que yo la hice, yo no sé, y de repente me dice, está de moda, y dijimos, ¿a qué? Hiper. Sí, sí, yo lo hice hace 20 años. Ah, no, el pique, el piquebol también está ahorita, es que la gente es como enferma con el piquebol también. ¿Qué me dijiste? El pádel, me dijiste. Sí. ¿Por qué es el piquebol? ¿Y ese cuál es? Como una raqueta de playa. Básicamente, es una raqueta de playa, pero que es como un juego de tenis. Ahí te lo resumí. Ayer me lo dijeron, y yo dije, ¿qué dijo? Aquí la gente está aquí, sí, me, me, ¿qué? Arturo de los Ríos vino para acá, la semana pasada viene y me dice, no, que me he estado de lesionar la pierna jugando el piquebol. Dios mío. ¿Pero qué? ¿Con una pelotita? Es como una pelota vacía. ¿Pero en la playa? No, hay unas canchas. Es como una cancha de tenis, pero con raquetas de playa. ¿Pero del tamaño de una cancha de tenis o de una cancha de pádel? Como la de pádel. Ah, no lo he visto nunca. Sí, sí. Ah, bien está, gracias. Gracias, Dougie. Lo está mostrando aquí para que lo puedas ver. ¿Y qué? A ver. Pero son puros señores de la tercera edad. No, vaya, no, no, no. Toda la gente que está jugando piquebol, que yo cuando yo soy comentario, me odio. Porque cuando yo lo empecé a jugar, en el año 2000, en el 99, en el año 2000, todo, o sea, yo estaba en mi época ahí haciendo deporte full, y de repente todos eran señores mayores, señores mayores, y tal, y yo decía, ¿por qué no haces deporte? Entonces yo iba con mis amigos y yo jugaba y sudaba poco. Como el golf, y lo dije, y no me importa. O sea, yo decía, yo quiero jugar fútbol, entonces al final jugábamos fútbol sala, y ahí sí salías reventado. Ahí sí sale. O sea, sales reventado. Ahí sí. Ahorita uno juega futbolito, una vez a la semana, yo he visto la gente que se tarda como dos en recuperarse de las patas de los golpecillos. Bueno, yo dejé, yo tenía, yo jugaba todos los, en España, aparte que son fanáticos del fútbol, pero a mí me gusta el fútbol sala. Fútbol once es de hombre, yo jugaba fútbol sala, que está bien, pero fútbol once es de otra cosa. Entonces, yo jugaba mi fútbol sala, muy bien, futbolito, pues. Y éramos, la verdad que bastante venezolanos, y todos los miércoles, brutal, los miércoles para partir la semana. Entonces pasaba la semana volando, pero me fracturé. Ah. Y perdí. Se acabó tu carrera, como los grandes deportistas. No, no, te lo juro, perdí como doce conciertos. Ay, cónchale. Y luego, o sea, podía haber sido demandado, o sea, es complicado. Y yo dije, no, no, o sea, tuvo que mandar tal, y dije, no, no. Pero que te, una pierna, me imagino, te fracturaste. Sí, pero una estupidez, porque aparte éramos gente de nuestra edad que dijimos, aquí nadie se va, vamos a jugar, pero te vas picando. Chil, pero, 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 pero igual, yo estuve en boxeo, yo estuve en boxeo igual. Entonces boxeamos que un 60%, y yo, ¿cómo tú mides un 60%? Mira, siento que no. Cuando te, cuando te dan una, y te dan, y tú. Me dices 65, me dices 65. Sí, exacto, tomas 63, y el tipo te dices 65, y vas subiendo. Y ya no más. No puedes jugar. Sí, deportes de alto portal. Entonces ahora me da rabia, pero, pero, pero no por nada, sino que son deportes, o sea, que nosotros, nuestra empresa es esto. Requiere, uno está medio decente, pues, en una sola pieza. Ok. ¿Qué tan tacaño eres, Carlos? Cero, cero. ¿Y estás dispuesto a confesarlo? ¿Eres pichirre? No, no, cero, cero. ¿Cero? Sí, cero. ¿En todo? O sea, yo no tengo ni idea, o sea, mi mujer no tiene ninguna restricción de... Ay, qué chévere, todo el mundo está escribiendo ahí. Muy bien, Carlos, cero, 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 cero. Ajá. Sí, porque todas las mujeres escondiendo las bolsas al llegar a la casa, eso es un... Es más, ella es la que lleva el dinero, con eso te digo todo. No, es fantástico. Así es, te aprendas eso. Yo estoy trabajando, y soy lo mío, y ya... Bueno, ¿sabes por qué yo pensé esto? Fui a ver la peor película en el cine del mundo, me quería meter un tiro, pero yo necesito ver el final de las películas, y además me da demasiada rabia pagar una cosa y no... Que no te guste. No, y no usarla. O sea, como que... Ah, quiero ver el final. Quiero ver el final. Y tú pagas el gimnasio y no fuiste nunca, a mí eso me da rechera. O sea, yo no puedo con mi ser. Entonces, no sé si es tacaña. No, pero... Bueno, pero... No, no, son mis reales. Exacto, no. Son mis reales, son mis reales. Entonces, ok, si es una película mala, ¿te sales del cine o no? Bueno, es que tú dijiste que no eres tan cinero. No, 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 a ver. Bueno, ahorita. Es que ahorita estoy viendo películas de niños. Ah, Frozen ya te la sabe bien. No, hubo una que vi ahorita y no me gustó nada de niño, no le voy a hacer mala promoción porque no veo, pero no me gustó. Ok, ok. Y dije, mmm, cuando seis, siete, éramos siete, para que siete entraban y los niños así se levantaban y yo, qué película tan mala. Ah, yo creo que sé cuál es la que dice. Sí, no era buena para los niños. Y yo dije, no. Y a mí, yo fui por mis niños. Claro. Y decía, tío, qué aburrida esta película y nada. Hay edades de edades. Ok, si te dicen cuatro dólares por el aguacate extra que quieres en tu ensalada, ¿pagas tus cuatro dólares o va en contra de tu ser que un aguacate cuesta dos dólares el aguacate en el supermercado? Tengo que decirte que... No me gusta el aguacate. No, no, me encanta. Ah. No, no, no. Ok. En España es muy cara la fruta. Ah. O sea, una vez, yo dije, no, esto no es mentira. Eran 13 dólares, 13 euros, una patilla. No, chico, tú también no. Bien, loco. O sea, ahí dije, yo no voy a pagar 13... No, no, no sé cómo se hace. Pero me siento robado. O sea, digo, no, o sea, no, no, dame la... Y no es que sea una rata, no soy una rata, pero no voy a pagar 13 euros. Y desde entonces Carlos Bauten no come fruta en España. No, entonces hay sitios donde tú vas, mira la estupidez, y vale seis. Y yo digo, por... Y entonces, bueno, ya sabemos que hay sitios de sitios. De todos lados hay que dar así la vuelta. Que... Ah, que... Y tengo tres... ¿En el country? No, no, pero no, 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 es verdad, es que es donde yo vivo. Ahí, o sea, es la frutería más cara que yo he visto de España. O sea, es un tomate. ¿Tú sabes cuánto valen cuatro limones? ¿Cuánto valen cuatro limones? ¡Seis euros! Más de un euro un limón. Carlos montando una mata de limones en tu casa. No voy a pagar, no, agarro mi coche o mi carro, y me da igual la gasolina, que me va a salir más caro, pero no dignamente... No importa, es principio. No me vas a estafar. Estoy de acuerdo. Porque esos cuatro limones, yo los consigo por dos euros. Estoy de acuerdo. Entonces, no es por ser rata, pero me da rabia. Estoy contigo 100%. ¿Qué harían ustedes? No. ¿Comprarían los limones por seis euros? No, no, todo el mundo haría lo mismo, porque todos somos así. Vamos a continuar la conversación en Patreon, ¿ok? Carlos acaba de sacar... El disco ya está disponible. Sí. En todos lados. Ya todo el mundo puede buscar el disco de Carlos. Yo les voy a dejar los links y todas las cosas. ¿Todavía no tienes presentaciones todavía pautadas o nada todavía? No, 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 no. Estuvimos aquí, hicimos dos... ¿Piano piano? Sí. Ajá, ajá. Ah, yo vi unas presentaciones, una cosita. Una conexión y dije, guau, no se han olvidado de mí. ¡Qué lindos! No, claro que no. No, muy lindo. No, muy lindo, muy lindo. Fue brutal. Hice canciones nuevas, antiguas y fue brutal hace poquito aquí en Key Biscayne. Luego también estuvimos con el maestro Eduardo Marturet. Ajá. Eso creo que no lo hemos colgado, creo, ¿no? No importa, porque esto no lo hemos colgado. No sale... Ajá. Sí, no lo hemos colgado. Este... Y es con la Orquesta Sinfónica de Miami, que por cierto, 40... O sea, eran 90 músicos y 40 y pico venezolanos. ¡Qué fino! Sí, muy lindo. Esa cosa a mí me emociona mucho. No, me llena de emoción. Y, obviamente, 17 años siendo el director de la Orquesta Sinfónica de Miami venezolano. Sí, a todos. Y paso. Bravo. Qué choneto. Muy bien, hay que hacer choneto con la cosa buena. No, pero muy lindo. No, no espectacular. Y mis músicos son venezolanos. Son brutales. Yo amo a los músicos venezolanos. O sea, caribeños. Tienen un swing. O sea, los cubanos, dominicanos, venezolanos, colombianos. Y te entienden lo que tú necesitas. Puerto riqueños. Bueno, seguimos esta conversación en Patreon. Vénganse para allá. Los queremos. Toda la información de Carlos se las dejo allá abajo en la cajita de información. Y hasta la próxima.